El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 7 de Diciembre Del Libro de Isaías Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagando su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita, respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopra sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad al Señor, Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta al rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya llega el Señor como pastor con su rebaño. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Ya llega el Señor como pastor con su rebaño. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Decida a los pueblos. El Señor es rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Ya llega el Señor como pastor con su rebaño. Alegres el cielo, goce la tierra, retumba el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Ya llega el Señor como pastor con su rebaño. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regir al orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Ya llega el Señor como pastor con su rebaño. Del santo evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos. ¿Qué os parece? Supongamos que un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una. No dejará las noventa y nueve en la ladera para ir a buscar a la extraviada. Y si llega a encontrarla, os aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve no extraviadas. Del mismo modo, vuestro Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a martes de la segunda semana de Adviento y este tiempo que nos regala el Señor, nos regala esta palabra tan bonita. Jesús es ese buen pastor que va a buscar esa oveja perdida, esa oveja que no obedece, esa oveja descarriada. Y tú y yo podemos ser esa oveja descarriada que le hacemos sufrir al Señor y nos escapamos de su regazo, de su rebaño. Pero Jesús con amor, con ese amor eterno y misericordioso va detrás de ti y va detrás de mí. Porque tú eres precioso a los ojos del Señor. Porque Él te ama y Él mira a tu corazón y no las apariencias. Tú eres precioso para el Señor y Él es ese buen pastor que con ese amor profundo, con ese amor que te mira a los ojos y te dice te amo porque por ti he venido al mundo, porque por ti he entregado mi vida en la cruz, porque por ti he vencido la muerte y he resucitado. Por ti he abierto las puertas del cielo para que tú vengas a la casa del Padre. Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia que se abaja y busca a los pecadores como tú y como yo. Y Jesús viene detrás de nosotros con insistencia buscándonos. Muchas veces pensamos que nosotros buscamos a Dios, que vamos a la Eucaristía a buscar a Dios, pero es Dios que nos atrae con ese amor, con ese amor infinito, con ese amor fiel, con ese amor eterno. El Señor se esmera e insiste en buscarte, en llevarte en sus brazos, en sus hombros, con la alegría de haberte rescatado de la muerte, de esa muerte que nos sepulta el pecado, pero que Jesús viene a cambiar, a trastornar, y a llevarnos a su rebaño, a ese cielo, a esa presencia divina, a sentirnos amados por Dios. El mundo, tal vez en diciembre, se aleje de Dios con sus borracheras y comelonas, pero nosotros como cristianos, como bautizados, como miembros de la iglesia que Cristo ha fundado, abrámosle nuestro corazón a Jesús, porque nos ama, porque tenemos necesidad de sentirnos amados por Él, rescatados por Él. Todas estas personas que tal vez no viven la fe como deberían bebirlas, son también esas ovejas, por las cuales Jesús sale a buscar, sale a rescatar. Oremos por aquellos pecadores que tienen duro el corazón, para que puedan abrir las puertas de Él, para que Jesús pueda hacer la obra de la salvación también en ellos. Oremos por aquellos que nos hacen mal, oremos por aquellos que no nos quieren, oremos por aquellos que nos juzgan porque vivimos nuestra fe, y que seamos humildes y sencillos para todos aquellos que nos piden razones de nuestra fe. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir como Jesús nos pide, que amemos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. Madre Santísima, Madre Santísima, que este Adviento no sea un Adviento más, Madre Santa. Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y podamos amar hasta el extremo, como tu Hijo Jesús amado. Que podamos amar aquellas personas necesitadas, aquellos pobres, ser misericordiosos, ser generosos, con tanta abundancia que también el Señor nos provee, nos provee, compartámosla con aquellos que más sufren, los pobres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.